¡Hola! ¿Cómo estás? En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de formas para poder recuperar nuestro ciclo de sueño. Pues el día de hoy te he traído 10 diferentes tips para que puedas descansar las horas que realmente son necesarias y a su vez que tengas un día mucho más común. Así que vamos a empezar. El primer tip es que deberás despertar temprano. Aunque el inicio puede que te cueste muchísimo, te lo aseguro que este va a ser el primer paso para que puedas regular tu ciclo de sueño. El siguiente consejo que te puedo dar es que trata de evitar las siestas. Si realmente te sientes muy cansado, puedes tener una pequeña siesta de máximo 30 minutos. Si lo prolongas, ya cuando vaya a llegar la noche no vas a tener nada de sueño. Y eso no queremos. Entonces trata de evitar al máximo lo que son las siestas. El tercer consejo que te puedo indicar es que dos horas antes de ir a descansar deberás apagar cualquier tipo de dispositivo electrónico. Nada más que hacer ejercicio o cualquier tipo de actividad física te va a permitir aliberar toda esa energía, tal vez tensiones, preocupaciones que tengas durante el día. Y ya cuando vaya a llegar la noche realmente te vas a sentir liberada y sin ningún tipo de tensión. La verdad que hacer ejercicio o cualquier tipo de actividad física es un tema que ya lo he venido hablando de hace ya buen tiempo. Si gustas te voy a estar dejando por aquí arribita mi video en donde te revelo todos mis hábitos saludables. El siguiente consejo consiste en tener una rutina nocturna. Bien puede ser una rutina de skin care, tal vez una rutina de masajes o inclusive de hacer yoga. De esta forma automáticamente le estás diciendo a tu cuerpo de que bueno creo que ya es hora de ir a descansar. Pasamos al siguiente tip que es leer, ya sea una revista o cualquier tipo de libro. Obviamente evitando cualquier tipo de noticia crónica. No queremos tener ningún tipo de preocupación antes de ir a dormir, ¿no? Entonces el éxito es leer algo relajante, tal vez alguna historieta, algún libro que tengas. Este siguiente consejo la verdad que me gusta muchísimo y consiste en escribir o planificar todo lo que será el día siguiente. La verdad no sé tú pero yo siempre que voy a dormir en ese momento como que me llegan ideas, todo lo que podría pasar el día siguiente. Entonces lo más práctico que hago es tratar de escribir todo en una libreta para de esta forma liberar todo tipo de pensamiento que tenga mi cabeza y ya pues lo tengo plasmado en una libreta. Tener un ambiente adecuado para ir a descansar también es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tu habitación deberá ser un lugar fresco, un lugar en donde no entre ningún tipo de luz. Pues quiere decir que debemos apagar los pocos antes de ir a descansar y si es que tienes ventanas pues trata de cubrirlas con una cortina para que de esta forma tu descanso sea mucho más placentero. Como penúltimo tip es que tienes que descansar temprano. Asimismo puede que esto de aquí te cueste muchísimo, sin embargo tu cuerpo te lo va a agradecer una vez que lo hayas logrado. Yo a veces le suelo preguntar a mis amigos más o menos qué horas suelen dormir y me saben responder tipo 11 o 12 de la noche. Y yo me quedo tipo ¿Qué? Esas realmente no son horas para ir a descansar. Las horas más adecuadas comprende desde las 9 máximo 10 de la noche. De esta forma tu cuerpo va a descansar las 8 horas que necesita. Vas a amanecer de buen humor, más productivo y la verdad que súper bien descansado. Ya como último tip es que tienes que ir al baño antes de ir a descansar. Inclusive aquí lo adecuado es tratar de no beber ningún tipo de bebida después de las 6 de la tarde para que tu cuerpo no sienta la necesidad de ir al baño en la madrugada o ya casi al amanecer. Logrando de esta forma tener un descanso corrido sin ningún tipo de interrupción. Ahora me gustaría mencionarte cuáles son los beneficios que tienes de descansar temprano y cumpliendo las 8 horas que son necesarias. En primer lugar es que vas a ser mucho más productivo y creativo. Vas a estar de buen humor y no vas a estar para nada estresado. Tu cuerpo se va a recuperar lo necesario y de esta forma al día siguiente vas a rendir al 100% cualquier tipo de actividad. Asimismo va a ayudar a tener una muy buena memoria y reducir el envejecimiento. Mira nada más. Asimismo te voy a nombrar las desventajas que tienes si no logras descansar lo suficiente. En primer lugar que vas a estar irritado a la defensiva, estresado, vas a estar con bajos ánimos, no vas a producir al 100% tus actividades. Asimismo que el no descansar bien tu cuerpo no se va a poder recuperar y esto va a hacer que tengas bajas defensas. Logrando pues adquirir cualquier tipo de enfermedad. Y eso realmente no queremos ¿verdad? Entonces a descansar temprano. Estos han sido 10 consejos, sin embargo también existen muchísimos más. Entre esos están beber algún tipo de té relajante. Asimismo hacer algún tipo de ejercicio relajante como lo es el yoga. Tratar de cenar 3 horas antes de ir a descansar para que tengas una muy buena digestión. No beber bebidas alcohólicas y evitar la cafeína para que puedas descansar muchísimo mejor. Si crees que me faltó mencionar otro tip déjamelo saber en los comentarios para que todos nos podamos ayudar y obviamente lograr este objetivo de descansar adecuadamente y cumpliendo las 8 horas que realmente son necesarias. Hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que cada semana hay un nuevo videito nuevo, así que no olvides activar la campanita para que te noticen bien. Bye, bye. Unos besotes.